Desde la bondad del Padre, el amor del Hijo y la fuerza del Espíritu Santo transmite su señal Radio Natividad 101.7 y 95.7 FM Con la protección de Nuestra Señora de la Consolación Natividad Estéreo Al servicio del Pueblo de Dios Queridos hijos de María, qué gusto fue para nosotros desde Radio Natividad, la emisora católica del Táchira presentar para todos ustedes esta novena en honor a María del Táchira Nuestra Señora de la Consolación La devoción a la Madre de Dios es característica de los discípulos de Jesús quienes encontramos en ella un modelo de fe y santidad Hoy el Táchira ha honrado y seguirá honrando a la Madre de Dios en su hermosa advocación de la Consolación de Nuestra Señora de la Consolación porque ella es esa estrella de la nueva evangelización sigamos todos de su mano y bajo su protección vamos a colocarle en este noveno día el destino, la paz, la justicia y la libertad de nuestra patria Venezuela sigamos como hijos suyos, como discípulos, hijos del Padre de Dios como misioneros de Jesús y testigos del Espíritu Santo hoy finalizamos esta novena con mucho gozo y gran devoción a ella hemos peregrinado durante estos nueve días y la hemos honrado y venerado por ser la Madre de Dios le damos gracias por habernos dado por darnos esa Madre tan hermosa tan humilde y bondadosa porque ella es la que interfiere ante todos nosotros por todas nuestras necesidades ante su amado Hijo Jesús por eso la finalizamos con mucho amor sabiendo que pronto tendremos otra novena y otra nueva advocación y seguimos de la mano de Mamita María Ave María Purísima sin pecado original concebida por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Jesús mi Señor y Redentor yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna Amén Invocación a Nuestra Señora de la Consolación acuérdate oh piadosísima Virgen María que jamás te ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección reclamando tu asistencia e implorando tu socorro haya sido abandonado por ti animado con esta confianza a ti acudimos oh Virgen Madre de Dios y aunque abrumados bajo el peso de nuestros pecados nos atrevemos a comparecer ante tu poderosa presencia oh Madre de Dios no despreces nuestras súplicas en esta novena antes bien escúchalas y acógelas benignamente Amén concédenos benignamente oh Señor Jesucristo Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo que así como veneramos con alegría a tu Santísima Madre en la tierra podamos gozar de su perpetua compañía en el cielo te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Noveno día de la novena en honor a Nuestra Señora de la Consolación María camino seguro para ir a Cristo la Sagrada Escritura trae el momento solemne de la crucifixión de Nuestro Señor Jesucristo en el madero de la cruz cuando nos entrega a María como Madre Nuestra en la persona del apóstol San Juan Jesús al ver a la madre y junto a ella al discípulo que más quería dijo a la madre mujer ahí tienes a tu hijo después dijo al discípulo ahí tienes a tu madre y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa tomado del Evangelio de San Juan capítulo 19 versos del 26 al 27 palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús no cabe duda Dios hace los caminos expéditos a los hombres ha querido dejar un camino seguro y viable para llegar a Jesús no tengamos miedo de ir de la mano con mamita María para llegar a Jesús ella como madre amorosa nos acompañará con inmenso amor y con mucho cariño y hoy finalizamos con esta intercesión de María la Madre de Dios y dice así se encontraba enfermo don Dionisio Velasco vecino de la población de Pamplona quien había venido a la villa de Tariva a encontrarse con sus familiares los achaques de la vida y la larga jornada que tuvo que realizar le disminuyeron sus fuerzas y las enfermedades mal curadas hicieron cultivo en su cuerpo ya bastante maltratado los curanderos de aquel tiempo le habían desahuciado y los remedios no hacían efecto un día que amaneció en el largo corredor de su casa compartiendo con sus amigos y familiares cercanos les contó la ocurrencia que le acababa de llegar quería visitar la imagencita de la Virgen de la Consolación en el lugar que había aparecido y realizar sus oraciones a esa bella señora que según le habían contado los vecinos era muy milagroso los amigos y familiares aplaudieron la idea y a los pocos días se llevó a cabo la visita a las plantas de la Virgen le suplicó con fervorosa oración su curación o al menos morir en santa paz auxiliado de los sacramentos de la iglesia a los pocos días de aquella memorable visita comenzó a sentirse bien cuando las fuerzas perdidas le volvieron y todos dieron gracias a Dios y a la Virgen de la Consolación por tan entrañable favor así que queridos hermanos todos también cada día debemos darle gracias a nuestra Reina del Cielo por el favor de darnos la vida de darnos su amor y su humildad de darnos su protección y de cobijarnos bajo su velo maternal nuestra Señora de la Consolación ayúdanos a recobrar conservar y acrecentar la gracia de Dios en nuestros corazones para que seamos herederos de la vida eterna Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Nuestra Señora de la Consolación hace de ahora en adelante más viva nuestra fe más firme nuestra esperanza y más comprometido nuestro amor para que amando a Dios sobre todas las cosas amemos también a nuestros hermanos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Nuestra Señora de la Consolación tú que eres la Madre de Jesús haz que su gracia sea derramada abundantemente sobre los pecadores para que con tu ayuda se conviertan vivan la vida verdadera y se salven Nuestra Señora de la Consolación cobija a Venezuela con tu manto maternal para que todos los venezolanos seamos protegidos y seamos fuertes ante todas estas adversidades y seamos esa ayuda eficaz para quienes nos piden consuelo y fraternidad en este momento Virgencita bendita sé nuestro consuelo danos la paz Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Bendícenos Nuestra Señora de la Consolación y esa bendición sea en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Bendiciones para todos y que sigamos todos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén Bendiciones para todos